En esta ocasión te enseñaré cómo llevar toda tu Mac en un disco duro externo. Comprar una Mac nueva con mayor espacio de almacenamiento desde la tienda puede hacer que el precio de tu dispositivo se eleve de los $5,000 o incluso $10,000 pesos mexicanos, por lo que ampliar tu memoria por medio de un disco duro externo sale más económico que darle el salto desde la opción que te ofrece la misma marca. Para esto, puedes estar utilizando el disco duro Sandix Extreme de 1TB, puedes encontrarlo en la página de Amazon por un precio que ronda aproximadamente los $1,800 pesos mexicanos, equivalentes a unos $90 dólares. Puedes utilizar el disco que se acomode mejor a tus necesidades, para esto si no es necesario que sea de una marca en específica. Este disco duro es ligero, compacto y la lectura y escritura de datos será bastante superior comparado a un disco duro mecánico. Es muy suave al tacto y tiene un agujero en el que podrás colocar un arnés haciendo alusión de que es resistente a condiciones duras. Pero, aunque no creo que la gente exponga de esa forma sus datos, pero ahí está por si tú lo llegas a ocupar. Viene con su cable USB tipo C y un adaptador con salida tipo A. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para comenzar a iniciar es prender nuestra Mac y presionar las teclas Command más la tecla R. Para este proceso es necesario que tengamos nuestro disco duro vacío o que no contenga información que no queramos perder. Procederemos a darle clic donde dice utilidades de disco. Seleccionamos nuestro disco duro previamente conectado y seleccionamos la opción de borrar. Al abrir la ventana, van a seleccionar el formato Mac OS con registro y le dan en borrar. También le puedes colocar el nombre a tu disco duro externo. Una vez hecho esto, cerramos la pestaña de utilidad de disco y vamos al apartado de reinstalar Mac OS y la versión que tengas. Quiero hacer un paréntesis en esta parte ya que te puede salir la siguiente pantalla en donde tal vez no te deje seleccionar tu disco duro externo. Y no, no pienses que hay algo mal con tu unidad o que Apple ya tenga restringido de hacer este tipo de cosas de ponerle sistemas operativos a discos duros. Eso es porque tenemos activada la opción de seguridad para evitar que al colocar discos duros externos se vea vulnerada nuestra información de datos. Si es que te pasó eso, no te preocupes, ahorita lo vamos a solucionar. Regresamos a la pantalla de inicio y en la parte superior de la pantalla nos vamos donde dice utilidades y seguridad de arranque. Colocamos nuestra contraseña y marcamos donde dice permitir arranque desde soporte externo. Una vez hecho eso, volvemos a instalar el sistema operativo y ahora sí nos dejará seleccionar la opción del disco duro externo. Al momento de estarse instalando todo el sistema operativo, tuve un detallito ahí con la batería. Pero bueno, se va a estar instalando todo el sistema operativo y después la computadora va a estar pidiéndote todos los datos como cuando compraste por primera vez tu Mac. Como podrás ver, aquí ya me aparece el nombre del disco duro externo que coloqué cuando seleccioné Mac OS con registro. Al ingresar la contraseña me va a arrojar un escritorio completamente en blanco y esto es porque no tengo ninguna aplicación instalada. De hecho, el dock de aplicaciones te va a venir como viene de fábrica. La ventaja de usar este disco duro externo es que podemos poner de forma independiente las aplicaciones que queramos llevar a cualquier otro sitio sin tenerlo engorroso de instalar en cada computadora que se quiera usar. Podemos estar trabajando con nuestra interfaz tal y como queremos. Otro punto a destacar es que podemos acceder a la información que tiene la Mac. Bueno, esto puedes verlo como una ventaja o una desventaja. Ya queda tu criterio. Datos extra. Puedes conectar este disco duro a todas las computadoras de la marca siempre y cuando éstas sean compatibles con el sistema operativo. En un inicio había instalado el sistema operativo en una computadora Mac más anticuada. Le puse el sistema operativo Mac OSierra y al quererlo pasar a otra más actual no me dejaba acceder al disco duro. Inmediatamente me arrojaba una ventana en la que decía que no era compatible. Hice lo mismo pero a la inversa. Desde la computadora actual le puse el sistema operativo Mac OS Ventura y lo llevé a la más anticuada. El resultado obviamente fue el mismo. Al no ser compatible pues me decía que esa actualización no se podía ejecutar aquí y no me permitió acceder. Cabe decir que no todo está perdido. No vas a poder arrancar el sistema operativo pero sí vas a poder utilizarlo como una USB. Si vas a hacer este proceso asegúrate de que las computadoras en las que lo vas a conectar sean compatibles. Y si no lo son, bueno, aún te quedan alternativas para utilizar tu información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!